Agencia de Denuncia Digital En pocos minutos puedes denunciar, generar una cita con un agente del Ministerio Público o reportar extradío de documentos oficiales. Paso 1. Desde un dispositivo móvil o computadora con Internet, ingresa a www.denunciadigital.cdmx.gov.mx Paso 2. Acepta el aviso de privacidad y selecciona la opción del trámite a realizar. Paso 3. Puedes iniciar sesión generando una cuenta única o con tu firma electrónica. Paso 4. Al finalizar, revisa tu correo electrónico donde llegará información necesaria para dar seguimiento a tu denuncia o trámite. Denuncia Digital, una plataforma ágil, rápida e intuitiva. Quédate en casa. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México.